El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca suspendió el pago de la nómina de 419 funcionarios que contaban con plazas en este organismo, esto luego de que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental detectara que estas personas también cuentan con un cargo en diversas dependencias de la Administración Pública Estatal. Entre estas personas también se encuentran 48 profesores, que actualmente se encuentran en funciones de presidentes municipales, así como dos regidores y dos síndicos municipales, a quienes también se les suspendió el pago nominal correspondiente. Ante ello, la dependencia gubernamental solicitó a estos funcionarios aclarar la compatibilidad de horarios laborales y la acreditación legal de sus ingresos. En caso de no hacerlo, la Contraloría iniciará el proceso para fincar responsabilidades. La dependencia gubernamental informó que esta auditoría se realizó con el objetivo de ordenar de manera sistemática el control de archivos, pagos de nómina, expedientes de personal educativo y administrativo.